hola hola cómo están bienvenidos en esta ocasión vamos a hablar de la beca de educación básica benito juárez 2024 ya que en este mes de enero vamos a poder realizar nuestra cédula de solicitud de incorporación en línea y el día de hoy te voy a mencionar cuáles son los documentos cuál es el mecanismo y cuáles son los tips importantes para que puedan ser beneficiarias así que si te interesa este programa quédate hasta el final iniciamos bien para conocer un poquito más sobre el programa vamos a seleccionar donde dice consulta más información en la página y vamos a visualizar que nos menciona conoce la cédula de solicitud de incorporación en línea la herramienta para solicitar una beca benito juárez y nos dice ampliamos el periodo de registro a enero del 2024 para incorporar a las familias que más lo necesitan a la beca de benito juárez educación básica en todo el país las familias con hijos hijas o menores a su cuidado inscritos en alguna de las 68 mil escuelas de educación básica preescolar primario secundaria podrán llenar una cédula de incorporación en línea cómo vamos a iniciar con este registro importante es ingresar a la página de buscador de escuelas que es buscador punto becas benito juárez punto go punto mx escuelas aquí les voy a dejar en la descripción el link de esta página y donde dice da clic aquí nos va a mandar directamente al buscador o de igual manera copiando el link de la página vamos a tener que colocar nuestra clave del centro de trabajo esta es la información de la escuela la van a poder encontrar en una boleta o en un documento escolar vamos a ingresar y vamos a poner buscar y en ese momento se habilitará la opción que dice hacer solicitud ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!